Ya se ha dado a conocer de que existe esta enorme deuda. Primero nos vamos a cerciorar de cuánto es realmente, para tener un dato preciso. Yo les ofrezco que se va a informar sobre esto y lo que se hace en este caso es que se actúa de conformidad con la ley, no hay condonación de impuestos, ya eso se terminó y está prohibido por la Constitución, entonces se tiene que aplicar la ley.